...tomarán colocación para el desfile de hoy. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 La Vigilina Navarra, corporal, fue fundada el 4 de agosto de 2008, siendo la misión, por el ubicado del fiscal Don Bernardo Jiménez. Por el nombre de la pandemia de COVID-19, en el departamento de la Fundación de la Universidad de Madrid, tiene un visión. Para los futuros oficiales, el programa de la primera, es una carrera profesional de trabajo. La Vigilina Navarra a formación de 5 años, en el departamento de la Universidad de Madrid, tiene un vistazo en el departamento de la Universidad de Madrid, el plan de la Universidad de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!